Esa canción que acabo de componer mi compa Manuel El tonto para escribir le dice Hablando Caro Hablando Caro se llama Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Compa Mau dice Vámonos Lo que es nada más Puro grupo recluta Con lo firme Vamos Ojo Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos Apucharon esta carretita Son los que orinjitan No necesitan Pedirme un par Y los que faltaron No más llegan Y estiran la mano Después de unos Se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo Que el karma le recuerde el pasado Yo ¡Ay no más! ¡Y qué bonito suena el grupo firme, compadre! ¡Lo recluta, viejo! ¡Arriba Mexicali, Tijuana, compadre! ¡Y ese! ¡Copamane! ¡A lo viejón! ¡Se Vicente! ¡A la copa chiqueta! Mucho Nos ha costado cada victoria Pero antes de saborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia Pise con fuerza Ya paso firme Mantengo el barco Quería ser alguien En esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario Cobrar venganza La vida sola Fue la balanza Dentro de mí Yo tenía esperanzas De que a todos No llega el momento Y no les miento Pa' ser honesto Siempre mi modo Fue tener fe De que iba a crecer A pesar de todo Lo que es nomás Arriba Mexicali, Tijuana Y andamos hablando Claro, viejo Por un culiacal Y la visita ¡Salud! 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 ¡Uh! ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.